preguntas de dinero la deuda es una herramienta otra está bien prestarle dinero a amigos o familiares otra está bien el ser un aval firmar junto con alguien en caso de que ellos no paguen tú pagas otra está bien hay programas donde debes donde tú puedes rentar algo para que después seas dueño de ese algo una casa un auto una lavadora está bien esos programas son inteligentes y la última está bien aprovechar ofertas de que 90% 90 días sin intereses el próximo youtube live y zoom de hoy aquí están los detalles abajo te vamos a decir la respuesta a todas esas preguntas y porque es importantísimo saber lo que piensas sobre las deudas soy César con César y Pamela punto com crece tu negocio sin perder tu alma tu salud y tu familia en el proceso